Las reporteras en salud, Domi García Saleta, en salud, programa de temporada. ¿Qué tal amigos? Felicidades en este miércoles. Feliz miércoles para todos. Un día bien, con una temperatura magnífica. De frío, está mortal. Así me gusta, que no haya tanto calor. Y un miércoles con muchas actividades. El presidente entregó bonos navideños, los primeros bonos navideños hoy en la Casa de Gobierno a las juntas de vecinos. Y algunas empresas e instituciones públicas comenzaron a dar al doble desde el lunes pasado. Hay como cierta movilidad en las tiendas, centros comerciales también, tímidamente, porque hay que ser objetivos, tímidamente. Pero comienza a sentirse ya el movimiento, también arterias como el Conde y la Duarte. Y la presencia de los agentes policiales también en el operativo de Navidad ya se siente. Hoy fueron lanzados a las calles nuevos agentes policiales que ingresan a la policía. O sea que la presencia también policial se deja sentir en gran parte del país. Eso es notorio también. Voy a comenzar hablando de los bonos entregados por el presidente de la República en la Casa de Gobierno en el día de hoy. Estamos hablando de 50.000 bonos navideños. 10.000 juntas de vecinos serían beneficiados. La entrega de estos 50.000 tarjetas de bonos navideños a 10.000 juntas de vecinos fue durante un acto celebrado en el Salón Verde. Robert Espaillat, que es el director general de la gestión comunitaria, dijo que los bonos están siendo distribuidos a los más necesitados sin importar banderías políticas. El funcionario agregó que a través de las gobernadoras civiles de cada provincia continúan la entrega de los bonos navideños. O sea que las juntas de vecinos tienen especial actividad en esta entrega porque forman parte del listado que hace el gobierno. O sea que las juntas de vecinos manejarán las listas para que no se quede nadie. Estamos hablando de mujeres, de madres solteras, de madres, de padres de familia. Estamos hablando de las sanciones de padres. O sea, todo el que se vive en los barrios a través de las juntas de vecinos va a recibir este bono navideño. Que como dijo el presidente, el gobierno no es que está en contra de las funditas, pero yo creo que la tarjeta es mucho más digno. Y además tú con la tarjeta puedes hacer variantes, compras, no tienes que hacer, no te ajustas a lo que era la fundita que te ajustaba a determinada ración. Sino que con la tarjeta puedes tú variar lo que quieras comprar. Y el INESPRE tiene, lanzó hoy también sus puestos fijos y móviles en todo el país con la venta de los productos navideños, señores, que eso es un palo. La compra de los artículos navideños, señores, es un palo. Todo el mundo está ahí, o sea, no estamos limitados a la gente de escasos recursos. Todo el mundo, clase media, todo el mundo quiere comprar y está buscando dónde comprarlos. Seis mil personas se están beneficiando en estos primeros dos días de las ferias navideñas del INESPRE. Estas ferias, el inicio de estas ferias fue realizado durante un acto que encabezó el presidente de la República. Y este último, usted consigue todos los combos de Navidad en los diferentes puestos fijos. Tiene acceso a una pedra de cerdo de más de 12 libras y cuesta 750 pesos. El pollo entero congelado de 3.5 libras cuesta 150 pesos. 10 libras de chuletas a 800 pesos. El salami de una libra a 70. El arroz selecto tipo B, la funda de 5 libras cuesta 100 pesos. Y de 25 libras cuesta 500 pesos. Las habicholas giras, las pintas de 400 gramos a 100. Y los guandules enlatados de 15 onzas, 60 pesos. Además, puede adquirir en los puestos las mallas de papas, 2.5 libras, cuestan 50 pesos. La unidad de guineo verde, 1 peso. El plátano, 5 pesos. Los espaguetis de 400 gramos, 25 pesos. La funda, el aceite de 16 onzas, 75. La unidad de ajo criollo, a 90. Y la funda de los libras de azúcar crema, 50 pesos. Además, están las sardinas. Y el cartón de huevo, señores, el cartón de huevo cuesta 150 pesos. Así que hay que ir, hay que beneficiarse. Acudir a los puestos fijos y móviles. Vamos a decir más adelante dónde están los puestos fijos y móviles. Bueno, ahí creo que dice algo. Vela Wilkin, vamos a leerlo un poquito. Pero, el Super Combo Navideño, que está compuesto por 5 libras de arroz selecto B, una funda de habichuelas giras de 800 gramos, un salami especial de 1 libra, un aceite de 16 onzas, avena entera, cazabe, una caja de chocolate, una funda de espagueti 400 gramos y una lata de guandules, más la funda de harina y dulce enlatado, maíz dulce. Esto cuesta 800 pesos. Además, trae sal, sardinas, sazón y vinagre. Y las grandes férias de Navidad del cambio, con el Inespre, iniciaron el Plein a la normal de Villa Consuelo, el 1 y el 2 de diciembre. Será extendido a Santo Domingo Norte, el 9 y el 10 del presente mes. En Santiago, el 16 y el 17. Santo Domingo Oeste, el 22 y el 23. San Francisco de Macorís, 27 y 28. Santo Domingo, 29 y 30. Y inicios del 23 estarán en los Alcarrizos, 3 y 4 de enero. Y San Cristóbal, 6 y 7 de enero. Así que aprovecharnos estos combos que nos están facilitando la vida a todo el mundo por igual. Miren, aunque tímidamente muchas tiendas han comenzado a reactivarse y muchos centros de muchas plazas comerciales importantes también. Y aún así, aún así, yo siento que la presencia de las compras es un poco tímida todavía. Aunque la gente espera un poquito más adelante para comprar ropa, electrodomésticos y esas cosas. Aunque ya, por ejemplo, este fin de semana, según algunos portales de diferentes medios, la Duarte y el Conde estuvo muy movilizados este fin de semana. El Conde también. Y mi recorrido, y ustedes los van a ver en mi portal, lasreporterasrd.com, hice una reseña de varias zonas donde yo fui. Y puedo decirles que en Plaza Naco, en Plaza Lama, en la Sirena de la Churchill, por ejemplo, hay un movimiento bastante rápido y constante de gente que va a comprar. Y siguen siendo las televisores y los electrodomésticos de la cocina los utensilios más vendidos en estos días. Hay ofertas por donde quiera, las tiendas tienen sus ofertas. Inclusive, las grandes tiendas, franquicias internacionales de ropa en plazas importantes. Yo fui por Blumol hoy, estuve por otra, por Ágora también, haciendo un trabajito. Y todas esas franquicias internacionales también tienen descuentos muy importantes. Pero sigue siendo la Duarte, el Conde y las plazas grandes como La Sirena y Plaza Lama, los puntos de más jumbo también. Los puntos donde la gente más acude en busca de comprar artículos propios de esta época. Mucha gente se queja, como siempre, eso es normal, de que hay cosas caras. Yo recorriendo algunos sitios, hay muchísimos descuentos en el electrodoméstico, que es lo que a la gente le gusta hacer esos cambios en el mes de diciembre. Y yo creo que hay ofertas para todo, hay de todo para todos. Así lo que hay que buscar y encontrar dónde conseguir lo que uno busca. La Dirección de Migración informó que los operativos migratorios contra extranjeros indocumentados en el país se han intensificado estos últimos días, contra lo que mucha gente dice, que habían mermado. Dice el director de Migración, lo hizo a través de un comunicado de prensa puesto a circular en el día de ayer, que en el mes de octubre fueron repatriados 20.115 extranjeros que residían en condición de ilegalidad en el territorio dominicano. También dijo que en el mes de noviembre fueron deportados 17.000, otros repatriados son 2.866 sin registrar porque se marcharon a su país. Asimismo dijo que los detenidos extranjeros son trasladados a los centros de acopio de las provincias fronterizas de Dajabón, Elías Piña, donde permanecen hasta que finalice su proceso tras ser devueltos al vecino país. El funcionario agregó que Migración inició la reparación de estos centros y el de Jaina para mejorar el espacio usado a los migrantes y que tengan un lugar donde estar esperando su proceso cómodamente a la espera de culminar y ser devueltos a su país. Tenemos la entrevista con el director de Migración. La Dirección de Migración, en el marco del trabajo que realiza mensualmente, deportando a todos los ilegales extranjeros. Durante el mes de octubre, deportamos a 20.115 nacionales haitianos. En el mes de noviembre, hemos deportado 24.794. O sea que nuestro trabajo ha sido intenso, permanente, consistente y sistemático. Siempre respetando las leyes y los derechos humanos de cada ser, de cada extranjero de eso. No hemos cometido ningún error, no hemos cometido ningún abuso. Los hemos deportado, reitero, dentro del marco del cumplimiento a la ley de migración. En los cinco días de diciembre que van, va a disminuir un poco las deportaciones, puesto que habíamos dado las instrucciones de que nuestro centro de procesamiento sea remozado. Al mejorar los centros, que ya en esta semana concluimos la mejora del centro de Jaina, que es el más grande, igual que el de Dajabón y en Elia Piña, estamos haciendo algunos remozamientos, incrementamos igual nuestro trabajo de deportación a los extranjeros ilegales. No hay, aquí no hay pausa. Aquí lo que hay es un trabajo intenso y nosotros estamos cumpliendo, reitero, con la ley. Cuando hemos tenido el centro en reparación, lo que hemos hecho es que hemos enviado directamente los interditados por Elia Piña, una parte y otra parte por Dajabón. Pero no nos hemos parado de trabajar en ningún momento. Estamos en este momento reparando los centros de interdición de Jaina, que es el más grande. Inclusive en Jaina estamos reparando el centro. Estamos haciendo una nave nueva, continuando una nave nueva, que va a tener espacio para alojar a 4.000 personas, que será un espacio donde estará todo el que esté holgadamente. No habrá aglutinamiento, como en algunas ocasiones se produce, porque el centro en el que no estábamos era un poco estrecho, no era tan amplio como el que ahora vamos a hacer. ¿Cuál es más? Estamos reparando el centro de Dajabón para que estén en condiciones humanas. Estamos viendo algunos baños, estamos haciendo ducha para que se bañen y mejorando definitivamente todo nuestro centro para que no haya ningún tipo de comentario ni queja en cuanto al acomodamiento de la persona que interesamos. Mire, señores, 300 agentes adscritos a las unidades tácticas de la policía fueron graduados en el día de hoy para ya estar en las calles en los próximos días, a partir de hoy mismo. Fue una investidura encabezada por el director de la entidad, Eduardo Alberto Tem. Los ininformados se graduaron del curso nacional motorizado Lince, primera promoción del curso boinas gris, curso manejador canino K9 y curso manejo de multitudes. Esta graduación, así como las que han precedido sucederán y vendrán, perdón, muestran claramente el interés de la institución de encaminar a la policía para hacer una institución más profesional, efectiva y actualizada. Enhorabuena a estos hombres y mujeres estarán formando parte de estas unidades tácticas que de hecho ya va y las unidades tácticas están en las calles en este operativo de Navidad de este año y en esta ofensiva del gobierno para frenar la delincuencia. Parte de los graduados ofrecieron los presentes una demostración de las habilidades y destrezas adquiridas. La ceremonia fue realizada en la esplanada de la institución y contó con la presencia de los viceministros de Interior y Policía, Jesús Félix Jiménez y Fernando Norberto Gómez, así que debió estar el ministro de Interior y Policía y no mandar al viceministro, pero bueno. Voy a cerrar este bloque, Wilkin, con este videíto de los premios, de unos premios de San Cristóbal, de un grupo de jóvenes que año por año, durante varios años han estado haciendo este reconocimiento y que había estado paralizado luego de la pandemia. Lo retomaron este año y de verdad fue una actividad hermosísima, elegante, precisa, distinguida y la juventud de San Cristóbal estuvo presente ahí para ser reconocida y reconocer los grandes valores de esa zona. Gracias. 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 El puerco, el puerco tan chivo, tan chivo, tan chivo es el puerco, porque lo quieren matar en esta navidad, porque lo quieren azar en esta navidad. El puerco, el puerco tan chivo, el puerco tan chivo, y casualmente hay abundancia de cerdo, y ya está garantizada la carne de cerdo, la carne de pollo, y vamos a decir más adelante, donde están los puestos fijos, la pierna de pollo, 780 pesos, vale la pena, vale la pena. Vale la pena. Y noticias exclusivas usted consigue también en nuestro portal, así que los invito a accesar a él, lasreporterasrede.com. Y vamos a dejar nuestros teléfonos, ahí hay dos números de WhatsApp, usted puede enviarnos sus fotografías, sus videos, sus noticias, sus notas de prensa, y por supuesto, con muchísimo gusto, por aquí nos hacemos eco. Ya, de hecho, agradecemos a toda la gente que nos manda sus cosas por ahí para ser parte. Y si, por ejemplo, esto, esto del Centro Tecnológico José Fabrea del Infotet, que encendió su arbolito de navidad, es una video y una nota que nos fue enviada por esta plataforma. El Centro Tecnológico José Fabrea del Infotet encendió su primer arbolito navideño, uniéndose así a la tradición de navidad, entusiasmo y confraternidad propio de estos días. La ley de momento estuvo encabezada por el director regional, Juan Matos y Yoselin Alcántara, encargada del Centro Tecnológico. Así que vamos a disfrutar de este videíto, que casualmente llegó a través de nuestra plataforma de YouTube, perdón, de WhatsApp. Hoy tenemos razones, muchas razones, para dar gracias a Dios y para dar gracias a Infotet. Pero sobre todo, para dar gracias al presidente Luis Abinader, a los empresarios dominicanos y a nuestros facilitadores, a nuestros colaboradores, a quienes hoy en día no tengo con qué compensar todo lo que hacen por nuestra institución. Así que, mis muchachos, cuento con ustedes, cuenten con el equipo. Hoy son técnicos calificados para un país que los requiere más que nunca. Felizmente celebramos y sobre todo de que el Infotet... ...la última graduación de jóvenes en diferentes áreas técnicas que graduó el Infotet. Le voy a deber el videíto del arbolito. Oíste, Wilkin, en vivo cualquier cosa puede pasar. Pero, de todos modos, aprovechamos para felicitar a todos esos jóvenes que fueron graduados por el Infotet en cursos técnicos. Y, pues, alabar a la administración de Rafael Santos porque realmente ha permitido que la plataforma para las inscripciones del Infotet y la depuración sea ahora más rápida. Y eso, pues, en mucho ayuda a esos jóvenes deseosos de ingresar al Infotet en todas partes del país. Bueno, el director del programa de medicamentos esenciales, PROMES, el señor Adolfo Pérez, aseguró que en temas de medicamentos estamos muy bien posesionados en este momento. Coge ahí, coge ahí. Dice el director de PROMES que las farmacias están abastecidas de antigripales. ¿Tú has ido a buscar antigripales en estos últimos meses? ¿Y había o no había? ¿Cuándo fue tu fuiste? Hace como una semana. Hace como una semana. Dice que están abastecidas de antigripales, que se estuvo distribuyendo en la última semana. Y que, bueno, él estuvo participando en un acto y dice, vamos a hacer ese ejercicio. Yo lo voy a hacer, yo voy a ir a varias farmacias del pueblo, a varias farmacias de PROMES. Y voy a verificar, y voy a traer ese reportajito aquí. Yo he invitado al director de PROMES varias veces. Y no quiere venir para acá, no sé qué pasa. Pero vamos a extender la habitación otra vez al director de PROMES para que venga por aquí, para que nos traiga. Y voy a hacer un levantamiento de varias boticas, de varias PROMES, voy a hacer ese levantamiento y lo voy a traer para el programa la semana que viene. El presidente del Tribunal Constitucional, Minto Ray Guevara, desea al pueblo dominicano unas felices fiestas navideñas. Hizo un llamado a dejar la violencia y a arrodillarse ante el señor. Eso fue en una nota divulgada por su departamento de comunicaciones que dice, que ese espíritu de la Navidad y paz y prosperidad llegue a todos los hogares dominicanos, a todos los corazones y las almas, los dominicanos que pensemos en nuestros seres queridos, que se han ido y que tengamos fe en el futuro. Y estaba hablando del operativo de Navidad con moderación y responsabilidad de este año, y les había dicho que había visto una presencia importante de agentes policiales en motor y caminando en las principales intersecciones, incluso en zonas como la Duarte y la Mella y la calle El Conde. Había una importante presencia de agentes de la policía. Esto es parte del operativo de este año. Son 30.000 agentes policiales que hay en todo el país, también de las Fuerzas Armadas, que están diseminándose y es importante la presencia porque en estos días se está circulando dinero y es bueno que la gente se sienta segura cuando salgan los parqueros, cuando salgan las plazas, cuando venden las plazas, cuando lleguen a su casa y esa presencia policial pues da una tranquilidad importante. Los contagios del COVID han seguido aumentando y la positividad también ha seguido aumentando. Estamos hablando del último mes el reporte oscila entre 21 y 23 casos nuevos en inicio de noviembre hasta superar los 234 nuevos casos reportados en un día. O sea que estamos sintiendo un incremento importante. El último mes el sistema de vigilancia epidemiológica ha reportado 4.189 nuevos casos positivos que son captados mediante los reportes de pruebas positivas que hacen los laboratorios donde se procesan las muestras. Miren, le he dicho, porque los médicos lo están diciendo, que si usted siente síntomas de gripe fuertes, una fiebre muy alta, dolores muy fuertes y otros síntomas muy fuertes, debe hacerse la prueba del COVID para que la descarte. Y en caso de que sea positiva, usted deje de ir a trabajar y en su casa guarde distanciamiento, reposo en su casa, en su habitación solo, porque recuerden que lo importante es que ya que usted después que la tiene, no contagiar a los demás, no contagiar a la familia, no contagiar a los amigos en el trabajo, a los compañeros. Así que haga ese ejercicio y si tiene síntomas que persisten o síntomas muy fuertes, que no puede respirar, una fiebre constante y seguida de varios días, hágase la prueba del COVID. Y si tiene la gripe, la influenza y no lo sabe, o usted cree que tiene la gripe y tiene que ir al trabajo obligado, porque si tiene la gripe no tiene que ir al trabajo, usted se quede en su casa. Pero si por cualquier razón tiene que ir, use su mascarilla en un vehículo público, en un autobús, en un metro y cuando esté en su oficina use su mascarilla y lo mejor es que descarte el COVID. Ah, bueno, déjenme decirles dónde están, recordarles dónde están los puestos del INESPRE, las bodegas móviles y mercados. La Victoria, Pantoja, Guerra, San Isidro, Los Alcarrizos, Pedro Bram y la Avenida Venezuela. Además, en la región norte hay 18 puntos, parques y gobernaciones y 15 puestos de ventas. También en todo el este del país hay 15. Usted lo puede ir buscando en parques, gobernaciones, alcaldías y zonas donde hay un comandante económico o donde hay un puesto del INESPRE, un supermercado o una venta. Y Salud Pública ha hablado en el día de ayer de los casos de cólera. Hay dos casos nuevos, señores, de cólera en el país. Hay dos casos nuevos. En una paciente dominicana de 30 años de edad y su hija de 6, ambas residentes en el sector La Sursa del Distrito Nacional. Este comunicado de Salud Pública dice que en la tarde del pasado domingo se notificó un nuevo caso sospechoso de cólera correspondiente a un paciente mujer y su hija de 6 años quienes presentaron estos síntomas como diarrea, acuosa y blanquecina, vómitos y boca seca. Las medidas fueron inmediatamente hidratadas y estabilizadas por lo que fueron tomadas las muestras para su coprológico obteniéndose el resultado positivo del cólera. El reporte epidemiológico certifica que las pacientes actuales están estables, llevan más de 24 horas sin evacuaciones y manteniéndose en buen ánimo y buen apetito. El área 4 de Salud Pública ha realizado tres intervenciones en todas las riberas de la río Isabela y la Sursa para verificar y detectar casos de cólera. Miren, lo recomendable es tener mucho cuidado donde usted consume agua. No consuma agua de vaso ni de fundita. No compre agua embotellada en los semáforos porque ustedes saben las denuncias que han habido en los últimos días, semanas, y meses de gente que sella, envasa el agua en llaves públicas y la sella no compre agua embotellada en semáforos. Es lo mejor. Y esos jugos en puestos improvisados tampoco es recomendable, señores, porque ¿quién garantiza que esa gente esté manipulando esos jugos, esas frutas con sus manos limpias? Si las manos no están limpias y hay un contacto con una persona que tiene cólera, usted sabe lo que pasa. Entonces, cuídese, evite esta situación que es cólera es bastante difícil y dura muchas, varias semanas en reposo. Y evite esa problemática, cuídese en estos días. Vamos a una pausa, señores, volvemos en breve. ¡Gracias! 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 Porque lo quieren matar en esta Navidad Porque lo quieren casar en esta Navidad ¿Qué dice ahí, Wilkin? ¿Qué dice ahí, Wilkin? Hay de todo Aprovecha los especiales de Inespre Y compre su piena de cerdo 750 pesos Su pollo entero, sus papas, sus zanahorias Todo lo que usted necesite En las bodegas y los puestos móviles Hay comida para todos Y hablando de alimentos El Presidente de la República reafirmó esta semana Su compromiso con el campo y con los productores agropecuarios Y en una actividad De Matar recibió un reconocimiento Del agroempresario José Manuel Mayen Quien afirmó que por primera vez El sector cuenta con el apoyo del gobierno El apoyo total del gobierno De un presidente que sí piensa en el campo Que sí piensa en los productores Y en que la gente coma bueno y barato Tras ser reconocido por la Junta Agroempresarial Dominicana Como agroempresario del año José Manuel Mayen Afirmó que por primera vez El sector agropecuario cuenta con un gobierno Encabezado por un presidente creyente Y que ha volcado recursos muy cuantiosos En la agropecuaria nacional Yo creo que por primera vez Yo creo que por primera vez Tenemos un gobierno encabezado por un presidente creyente De nuestro sector Que ha volcado cuantiosos recursos Muy cuantiosos recursos En todos los sectores De lo que es la agropecuaria nacional Se ha manejado magistralmente La parte económica Hemos sobrepasado Una crisis de las peores crisis mundiales Que hemos visto En estos Por lo menos En los últimos 50 años En nuestra región Hemos trabajado de cerca Con los productores agropecuarios En una alianza y consulta permanente Con su liderazgo local y nacional Apoyando su modernización Con competitividad Y el aumento de la rentabilidad De su trabajo Hemos defendido un compromiso firme Con el campo dominicano Una alianza ingerlantable Con este sector clave de nuestra economía Que asegura con su esfuerzo Trabajo y dedicación La comida a nuestro pueblo Pero ahí es que hemos estado enfocados Nuestro esfuerzo del gobierno En diseñar y aplicar políticas públicas Que transforman la calidad de vida De nuestros ciudadanos del campo Con acciones tan importantes Como el mayor programa De financiamiento a tasa cero Para la modernización De la actividad agropecuaria Que nos ha servido Entre otras cosas Para preparar de manera gratuita Miles de tareas de piezas Y entregar materiales de siembra Para los productores Hemos sido permanente Vida al mercado De miles de productores Afectados Por los efectos adversos Provocados por la crisis global A raíz de la pandemia Del COVID-19 Y de forma inmediata Atendimos a los productores Malogrados Por fenómenos naturales Como el de la campiona Para el que le impusimos Ayudas directas A los agricultores Por valor de 5.490 millones de pesos Queremos destacar Este reconocimiento A don José María Le es extensivo A todos los esforzados Productores agropecuarios dominicanos Que en medio de la pandemia Del COVID-19 El conflicto bélico Entre Rusia y Ucrania Ha garantizado El abastecimiento De los productos agropecuarios Más demandados Para los dominicanos En esta entrega Del galardón agropecuario Del año Rahat Valora Que el gobierno Del presidente Luis Abinader Tomando muy en cuenta La experiencia Y trayectoria De la institución En la ejecución De proyectos De desarrollo agropecuario Nos haya encargado La implementación De un proyecto Que le crea Alternativas productivas A los productores De cerdo Que han sido afectados Por la peste porcina africana PPA Entre otras iniciativas Miren Déjenme contarles Que con respecto Al cerdo El mandatario Indicó Que ha establecido El mayor programa De apoyo A los productores De cerdos Impactados Por la feria porcina Incluyó Proceso de organización Ejecución Y seguimiento Contando con el espaldo De la junta Agropecuario Dominicana Estas acciones Son solo algunas Con las que El gobierno De la república Dominicana Venimos desarrollando En favor del sector En todo El país Y quiero felicitar A mi amigo Felipe Febles De la parada De Boston De la parada Del Bronx Que está De fiesta De cumpleaños En el día De ayer Estuvo Y desde aquí Desde el programa Porque somos Colaboradores De su De su De su parada Que tiene muchísimos años Haciéndose todos los años Y que reúne A una Importante Número de dominicanos Que residen allá Y también dominicanos Desde aquí Que van a darse cita A disfrutar La parada Del Bronx Así que muchísimas felicidades A mi amigo Y desearle Toda la salud Del mundo Y que nos podamos ver En la parada Del próximo año Claro que así será ¿En qué estamos? Dime ¿Nos fuimos? Bueno amigos Yo les agradezco Su compañía Este miércoles Recordarles Puede accesar Nuestra página De De Las reporterias De punto com Para que vea Donde están los puestos fijos De Los puestos de Inespre Para que compre Su combo de navidad Y se ahorre Un ochelito Amigos Nos vemos el viernes ¡Suscríbete al canal! 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 el cuerpo porque lo quieren matar porque lo quieren asar el cuerpo porque lo quieren matar En el tan...